Pero no ha vuelto más a buscar, adivinando antes que yo, mi decepción Ahora en mi porche sin luz, si caen todas avisando que hay tormentas Ya vuelvo a pensar en mirar atrás Quiero volver al azul, el que seguía pilotando aeroplanos De tinta de papel y de aeropuerto diario blanco ¿Dónde estás de agregador? Quiero perfumir ahora bien, aroma de una flor de piel Ya vuelvo a pensar como la llena inercia Ya vuelvo a pensar en mirar atrás En el fos que se leo con el sol y yo Y que alguien despide Empieza a alcanzar tanta munición Planeador Planeador Eleva blandas ideas De la gente que no deja de esperar Y en lo personal Encontro a buques mis ervas Y ese cofre que aquel niño me escudió Veme a buscar Me bastaría un poema O aquellos cuentos que algo va a hacer andar Fui un adulto precoz Siente vestido de una nube azul Y piensa que me expulsó Y que ha perdido el caliente Que los pegados a la llena No suspenes